Una unidad móvil es un establecimiento de servicio de alimentos que está montado en un vehículo o con ruedas y es capaz de moverse fácilmente por motor o potencia humana. Hay dos tipos de unidades móviles de alimentos y ambas tienen diferentes requisitos para operar. El primer tipo es lo que llamamos restringida. Estas unidades venden porciones individuales de alimentos preempacados. El mejor ejemplo sería un camión de paletas o un carrito de paletas. El segundo tipo es lo que llamamos sin restricciones. Estas unidades son esencialmente cocinas comerciales con ruedas que preparan y sirven alimentos abiertos. Algunos ejemplos comunes son los camiones y remolques de alimentos, los carros de ubicación fija y las unidades de vendedores en un parque. Esta presentación se enfocará en los camiones y remolques de alimentos sin restricciones que preparan o sirven alimentos abiertos. Para obtener más información sobre los otros tipos de unidades móviles de alimentos visite www.houstonconsumer.org y haga clic en el enlace de unidad móvil para acceder directamente a la página de unidad móvil de alimentos. Comenzando su unidad móvil de alimentos. Antes de construir, comprar o remodelar una unidad móvil de alimentos es importante que obtenga la información correcta. Su primer paso debe ser visitar nuestra página web de la unidad móvil de alimentos en www.houstonconsumer.org para ver una guía de información o puede enviarnos un correo electrónico a chs arroba houstontx.gov y podemos enviarle una guía rápida. Las preguntas siempre son bienvenidas si llama al Programa de Unidades Móviles de Alimentos del Departamento de Salud de Houston al 832-393-5100. Tener este conocimiento te ahorrará tiempo y dinero. Paso número 2. Planos. Una de las primeras consideraciones al construir una nueva unidad móvil de alimentos es que el operador decida qué tipo de alimentos se servirán en la unidad menú y el tamaño de la unidad. Los planos son requeridos para unidades móviles de alimentos que involucren cualquier alimento abierto. Para garantizar que la unidad móvil de alimentos se construya de acuerdo con los requisitos de la ordenanza de alimentos, los siguientes elementos deben incluirse en la presentación de los planos. 1. Un plano completo que incluye diagrama de plomería. 2. Dibujos del exterior de la unidad. 3. Llenar la forma del menú. Es más probable que los planos se aprueben si la información es clara, dibujados digitalmente, etiquetados con precisión e identificando todos los componentes relacionados. No tiene que contratar a un arquitecto para que dibuje los planos, pero deben representar con precisión la apariencia y el diseño de la unidad móvil de alimentos. Considere la posibilidad de proporcionar espacio adecuado entre el equipo para permitir que los trabajadores de alimentos preparen los alimentos de manera segura, sin contaminar los alimentos y o el equipo. Paso 3. Preparación para la inspección de preapertura. 1. Una vez que se hayan aprobado los planos, estará listo para comprar, construir, remodelar o renovar su unidad móvil de alimentos. Asegúrese de utilizar la guía de la Ciudad de Houston que figura en esta presentación, así como los recursos disponibles en www.houstonconsumer.org. 2. Una vez que su construcción o compra esté completa, utilice la lista de verificación para prepararlo para su inspección previa a la apertura. Autorización de permiso. Paso 4. Inspección de apertura. Una vez haya completado los requisitos de la lista de verificación previa a la apertura, estará listo para traer su unidad para la inspección previa a la apertura. Las inspecciones se llevarán a cabo los martes y jueves en el Centro de Inspección Ambiental ubicado en 7427 Park Place. El registro es de 7 a.m. a 10 a.m. Las unidades que lleguen después de las 10 a.m. deberán regresar el martes o jueves siguiente antes de las 10 a.m. Antes de la inspección de la unidad, se revisarán todos los documentos requeridos en la lista de verificación. Si falta algún documento o no se ha completado correctamente, se requerirá que el operador salga para obtenerlo o vaya al final de la línea para completarlos. El interior y el exterior de su unidad se inspeccionarán exhaustivamente para verificar que cumplan con la ordenanza de alimentos móviles y que cumplan estrictamente con el diseño y la fabricación representada en los planos aprobados. Su unidad también será inspeccionada para verificar que cumpla con todas las demás ordenanzas aplicables, en particular con respecto a las de transitar por las calles, así como el cumplimiento de los reglamentos del Departamento de Bomberos. Si la unidad pasa la inspección realizada por el inspector de unidades móviles, se le emitirá una factura para pagar su medallón. Una vez que su pago haya sido procesado, su medallón se generará y se colocará en su unidad, junto con un RFID, dispositivo, para controlar sus visitas a la comisaría, y será legal operar en la ciudad de Houston. Los pagos solo se aceptarán con tarjetas de crédito MasterCard, Visa, cheques de caja, giros postales y cheques de empresa con el mismo nombre que el MFU. Los pagos también se pueden hacer en línea en www.houstonconsumer.org. No se aceptan pagos en efectivo. Paso 5. Inspecciones de rutina. 1. Se requiere que cada unidad móvil de alimentos tenga al menos dos infecciones por año. Dependiendo del cumplimiento, pueden ser más. Preapertura o renovación del medallón en 7427 Park Place. Seguridad alimentaria e inspección de rutina. Tenga en cuenta, si el departamento recibe una queja de la unidad móvil de alimentos, estamos obligados a realizar una inspección adicional. 2. Al menos una inspección de rutina se realizará cada año para garantizar que el operador de la unidad móvil cumpla con todos los requisitos de la ordenanza de alimentos móviles, pero en particular los relacionados con la seguridad de los alimentos como Certificado de Alimento de Manejadores y Manipuladores de Alimentos Suministros de Alimentos de Fuentes Aprobadas Alimentos TCS mantenidos a temperaturas internas apropiadas Alimentos de TCS adecuadamente manipulados y protegidos de la contaminación durante la conservación, descongelamiento, cocción, servicio, enfriamiento y recalentamiento Agua corriente fría y caliente a presión suministrada en todo momento No procesos especializados, reducción de oxígeno, alimentos parcialmente cocidos o crudos, etc. Buenas prácticas higiénicas de los empleados, lavado de manos, etc. Prácticas de salud adecuadas para los empleados, formulario IB Exclusión de empleados contagiosos Eliminación y exclusión de plagas, insectos roedores del establecimiento 3. Además, se comprobará que la unidad cumpla con las regulaciones específicas de unidades móviles como Ir a la comisaría para dar servicio a la unidad durante el periodo de 24 horas antes de operar cada día Un basurero con tapadera sujeto al exterior de la unidad, mínimo 20 galones Demostrar movilidad Notificar al programa de comida móvil 48 horas antes de operar Moverse a una nueva ubicación Tener y mostrar públicamente la carta de propiedad y baños para cada ubicación en la que opera la unidad durante más de una hora No proporcionar o permitir un lugar para sentarse, sillas, etc., toldos o coberturas del techo y baños portátiles a menos de 100 pies de donde opera la unidad móvil de alimentos Esperamos que hayas encontrado este video útil Puede encontrar más información en línea en houstonconsumer.org También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a chs arroba houstontx.gov ¡Gracias!